Y bueno, hay asombro en un vecindario de Colombia donde muchos aseguran que un ovni, un objeto volador no identificado, se apareció en el cielo. Las imágenes captadas por uno de los cientos de testigos muestran una luz intensa que permaneció inmóvil por varios minutos, luego se movió sobre el lugar sin hacer ningún sonido. Dicen que luego aceleró a una velocidad ultrasonica, perdiéndose en el espacio. Vamos a ver qué dice la gente. La verdad no se sabe, tal vez pueda ser un ovni, un cometa o una nave. Ella estuvo siempre estática en el mismo sitio. Al principio se presentó en medio, después se pasó hacia la derecha y en el último la vimos hacia el lado de acá. A pesar de que los pobladores están convencidos de que fue un platillo volador, el alcalde del pueblo dice que posiblemente fue una luz de bengala que lanzó el ejército. Eso aún no se ha confirmado.